El Mipagó De nuestros montes y ríos, las voces y los silencios Se hace un canto perfumado, al nombra un loadón Florencio Por eso te digo hermano, si pasas por Concepción Llegate a lo de Florencio, le va a dar un alegrón Pregunte con Florencio, si pasas por Concepción La voz de Florencio López, tiene cauces diferentes Vive nombrando entre ríos, sin olvidar las corrientes Su sangre llama mesera, lo lleva por los caminos Esperando madrugadas, con acentos argentinos Por eso te digo hermano, si pasas por Concepción Llegate a lo de Florencio, le va a dar un alegrón Pregunte por don Florencio, si pasas por Concepción